Fue negativo, nos ofrecieron un 22% de aumento, que lo rechazamos por insuficiente, pero quedamos en una nueva reunión entre lunes o martes de la semana que viene. Nosotros ratificamos el pedido de aumento del 38,6%, el aumento del incentivo docente, la normalización de los programas nacionales, y por supuesto que rechazamos de plano, con mandato, con consulta, este aumento del 22%, por lo tanto esperamos una nueva propuesta para el lunes o martes que se comprometió entre el lunes o martes a recibirnos nuevamente. Nos vamos rechazando la propuesta del 22%. Por lo pronto ahora lo que estamos haciendo es informándole al ministro lo que los docentes quieren y luego convocaremos a la asamblea para comentarle a los docentes lo que el ministro ofreció y los docentes resolverán. En el aumento que dio el propio gobierno nacional a las jubilaciones docentes nacionales, entonces es un número, digamos, hasta impulsado por el propio gobierno nacional. Yo creo que más allá de rechazarla hay que analizar la situación que crea esta propuesta. Yo creo que nos pone a nosotros, sin ánimo de exagerar, a pocos días del inicio de clase en estado de alerta. Yo creo que el gobierno en estas próximas horas va a tener que trabajar muchísimo. El caso concreto de la organización sindical que yo conduzco, si la propuesta no es mejorada y se aproxima a lo que nosotros peticionamos, nosotros no estaríamos rubricando el acta. Gracias.